con otro motivo, pero en realidad, bueno, vale ya la oportunidad. Estamos en contacto con ella, con la señora Ángela Villón Bustamante, que es presidenta de esta asociación. Bienvenida, Ángela, a Extremos en Frecuencia Primera. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos leyendo aquí en vía internet, en trome.com, que has hecho unas declaraciones respecto a esta señorita María Isabel Rubianes, que fue detenida junto con otras señoritas, aparentemente ejerciendo la prostitución en un lujoso edificio en Miraflores. Bueno, aquí el tema que hay que aclarar es que la prostitución no es delito en el país, por lo tanto, a quien hay que perseguir es al proxeneta. Lamentablemente, esto está sucediendo todo lo contrario. A quien está criminalizando es al trabajo sexual, sin embargo, quien realmente está cometiendo delito, a esta persona no la llevan presa. Y lamentablemente es por el juzgamiento que hay acerca de nuestro trabajo. Por otro lado, hay que también diferenciar que si las personas están en este país, estas personas, compañeras colombianas, están en este país, con todos sus papeles en regla, no tendrían por qué haber ningún delito tampoco, porque no existiría el delito ni de tráfico, ni de algún problema con migraciones. Ahora, esto te pregunto porque es muy común apreciar esta escena que hemos visto en la televisión, donde salen las señoras o señoritas que ejercen la prostitución, ya sea en un lugar popular o ya sea en un lugar lujoso, como en este caso de Miraflores, salen con las cámaras y todo, ¿no? Es un lugar cerrado y más aún, lo que sí se ha cometido y evidentemente, y con pruebas y todo, es el abuso de autoridad, que eso sí es delito. ¿Por qué? Es también el no haber respetado su derecho a la confidencialidad, porque yo en mi casa puedo estar tranquila. Ejercicio de la prostitución no es un delito. Ahora, el que cometiera delito sería el proxeneta. Estoy dentro de la intimidad de mi hogar como persona adulta, autónoma que soy, y que estoy haciendo el derecho sobre mi cuerpo. Correcto. Ahora, pero lo que estamos viendo acá es que... A mí me da mucha pena esta actitud de las autoridades, porque mientras persiguen a las trabajadoras sexuales, no persiguen a los verdaderos delincuentes y aquellos que cometen delitos, y también están estigmatizando más a la trabajadora sexual, juzgando más a la trabajadora sexual en un afán de detenerla, de maltratarla y tenerla de una manera en la cual no se desarrolle, y que lamentablemente esto vulnera sus derechos humanos, nos dejan, y que lo que haría falta es un reconocimiento para evitar todas estas distorsiones, el reconocimiento al trabajo, y así empezar a disminuir la violencia, la estima, la discriminación, la exclusión que vivimos sufriendo, y más bien dejar de ver al trabajo sexual como indigno, porque ese trabajo no es indigno. Indigno son las condiciones que lo tenemos que ejercer porque no tenemos una respuesta del Estado, y estamos hablando de seres humanos. Discúlpenme, yo le diría a las autoridades, nosotras las prostitutas también somos Perú, también somos el Perú, y tiene que darnos una respuesta. Sí, Ángela, usted está viendo y ha visto en la televisión como, bueno, en este caso, lo dije en un momentito, como en otro, se presenta a las señoritas que salen de estas residencias, o lugares populares, o donde fuere, y prácticamente les quieren meter el rostro como que sugeran, no sé, asesinas o terroristas, ¿no? Así es. ¿Por qué se hace eso? Esa costumbre de poner a las cámaras frente a ellas, ¿por qué? Porque por un lado, como no tenemos acceso a la ciudadanía plena, lamentablemente alrededor nuestro se forman bandas delincuenciales, como por ejemplo la trata de personas, que eso sí es un delito, el tráfico de personas para explotación sexual infantil, o para explotación sexual de personas adultas, por lo que fuera, las mafias de algunos malos policías corruptos que se organizan para extorsionar, las mafias de venta de drogas, se forman a nuestro alrededor porque nosotros no tenemos acceso a la ciudadanía, y más bien la institución que tendría que darnos esta seguridad ciudadana es quien nos extorsiona. No hay un servicio de inteligencia eficiente, o de lo contrario, lo hay, pero corrupto, que hace sus arreglos por debajo de la mesa con aquellos mafiosos, y al final, para poder mostrar evidencias que la policía trabaja o hace algo, hace que la trabajadora sexual se vea criminalizada, la interviene la trabajadora sexual como si fuera delincuente, cuando los verdaderos delincuentes son los profinetas, todas estas mafias que te estoy diciendo. Ahora, yo estoy viendo acá una denuncia... Es una gran infección, sí, es una gran... Sí, ve una denuncia... Es una gran brutalidad. Sí, correcto. Veo una denuncia muy grave que usted está diciendo acá, dice que tiene denuncias usted en que los policías agarran o cogen a las señoritas por el solo hecho de que ellas tienen en su cartera preservativos. ¿Cómo es eso? Así es. Y las tiene 24 horas detenidas por el hecho de que tienen en su cartera preservativos. Es una gran hipocresía, porque mientras que el Estado trabaja mucho, y lo digo porque trabajamos con mucha fuerza y alianzas estratégicas con el Ministerio de Salud para poder proveer condones a las trabajadoras sexuales para el uso en el servicio sexual, el mismo Estado, en la figura de las instituciones policiales, porque también es el Estado, criminaliza el uso del condón, porque las trabajadoras sexuales no podemos usar el condón en la cartera porque es una prueba de que estamos ejerciendo la prostitución. Pero es una prueba que está preocupándose de su salud, supongo, ¿no? Efectivamente, o sea, es contradictorio, es asmal, es de bruto, de no entender que justamente tendrían en todo caso que premiarnos por tener condones en la cartera. No se encuentra condones en la cartera y esto qué es, esto es ejerciendo la prostitución y no meten presa. ¿No? Y sobre todo porque ni siquiera, es un país reglamentarista, la prostitución es delito, pero lo que ellos sí están cometiendo es abuso de autoridad y eso sí es delito y tiene pena. Ajá. ¿No? Correcto. Entonces, sí, es importante que la gente entienda que nosotros no somos ningún foco de infección, somos personas que nos cuidamos, tenemos valores, tenemos dignidad, y que hemos elegido la prostitución como un proyecto de vida y que eso es válido para nosotras y que la gente no tendría ni siquiera por qué tolerarnos, porque ya no podemos ni siquiera pedir tolerancia. Está bien, no les gusta nuestro trabajo, lo toman como un tema de discusión moral y nos gastamos muchas energías en discutir en vez de gastarnos energías, en ver cómo solucionamos el tema de la pobreza, de falta de desarrollo. Y que no dejen trabajar, porque nosotros hemos elegido la prostitución como un proyecto de vida, un proyecto de vida para sacar adelante a nuestra familia, a nosotros es un trabajo. Y eso es válido y lo tienen que respetar. Ahora, una pregunta controversial, señorita, que en todo caso como periodista siempre me la hago, se habla mucho de los locales oficiales, entre comillas, donde se puede ejercer la prostitución. ¿Cuáles son los locales oficiales? ¿Los que pone la municipalidad? Mire, este país tiene un código penal y en ese código penal dice que la prostitución es delito. Correcto. Perdón, que el proxenetismo es delito. El proxenetismo, entendiéndose como todo aquel que se enriquece con el ejercicio del trabajo sexual. Ahora, esa ley es así. ¿Por qué el Estado le da permiso para funcionar a estos locales? Entre paréntesis, estos locales tienen que pagar impuestos a la municipalidad, al municipio. Y quién se está enriqueciendo con el trabajo sexual, no es el municipio. Entonces, ¿quién sería el gran proxenet acá? Es contradictorio. Esas leyes, esos permisos deberían de no darse. Pero existe un local en el Callao, por ejemplo, hasta donde conozco, existe el famoso Cucarda. Es un lugar de explotación porque cobran entrada de 15 soles a todos los clientes, hagan o no hagan el servicio. Sin embargo, las trabajadoras sexuales no ven nada, ni un porcentaje de eso. Y peor aún, las condiciones de trabajo, el ambiente es pésimo, no le dan una buena condición de trabajo ni tampoco seguridad. Y es también esta explotación, porque mientras que no se reconozca el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales no vamos a poder hacer incidencia a todas las leyes que ya están dadas, las leyes laborales, como son los beneficios sociales. Y estoy hablando en todos los términos, porque nosotras como ciudadanas merecemos tener una vejez digna, merecemos tener una vivienda digna, no podemos entrar a ningún programa de vivienda porque el Estado no nos reconoce como trabajadoras, no tenemos acceso a créditos, no manejamos tarjeta de débito, no manejamos tarjeta de crédito porque no somos, no afiliamos a la, no podemos, ¿cómo se dice? Bueno. Bueno, pero en realidad hay muchas mujeres que... No, no, no estamos, claro, no llenamos los requisitos para este tipo de cosas. Ángela, perdóname, pero hay muchas damas, como la señorita, por ejemplo, que tienen diferentes ocupaciones, es modelo, o trabaja en la televisión, y bueno, como un hobby, o como un negocio aparte, bueno, ejerce la prostitución, ¿no? Yo la felicito. Entonces... Yo la felicito. Tienen hasta muy buenos recursos, ¿no? La felicito porque así como tú puedes ser periodista y también te puedes, este, recursear haciendo otra labor, este, eres una persona, y yo te admiro por eso, eres una persona que trabaja duro, porque quiere, tiene un proyecto de vida, este, tiene un sueño, quiere llegar a su meta. Correcto. Igual, igual, igual ellas, son prostitutas, hacen algunas otras labores, qué bueno, la felicito, ¿no? Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Felicito a aquellas mujeres que ejercen el trabajo sexual por una cuestión de decisión, ¿no? No, no, no por una cuestión de que, porque el discurso victimizante de la trabajadora sexual se debe de abolir, toda esta mochila de la culpa, y que hace que yo tenga mucha pena de mí, y me mete como una víctima, diciendo que pobrecita yo, que no me queda de otra porque no tengo que comer, eso tiene que acabarse. Porque las trabajadoras sexuales que no quieran ejercer el trabajo sexual no debieran, y debieran hacer otras cosas, pero aquella trabajadora sexual que lo hace, lo hace porque le gusta, lo hace como un proyecto de vida, lo hace porque se siente bien, pues, mis felicitaciones, porque es una mujer empoderada, una mujer empoderada en sus derechos sexuales, una mujer que no le amputó, la sociedad ni la iglesia le amputó el clítoris, una mujer que tiene dominio sobre su cuerpo, y que puede hacer prevalecer sus derechos. Perfecto. Muchísimas gracias, Ángela. Ha sido Ángela Billón Bustamante, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Milusca Vida y Dignidad, por primera vez en esta ocasión en el programa Extremos Episodios.